Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan feloso Ella entre todas es la más tan caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando pasa Vivo por ella en un hotel Como brinda fuerte y alta Vivo por ella en un hotel Si ella canta en mi garganta Mis penas más penas de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida la vivo por ella también Yo vivo también Vivo por ella y créeme